Y si fuera ella, es una de las canciones más conocidas del español Alejandro Sanz y la primera dedicada a J.D. Michael, su ex esposa. En 2005, J.D. le dijo adiós al cantante tras salir a la luz uno de los secretos mejor guardados del artista. Alejandro Sanz era padre de un niño fruto de un romance clandestino con la maquilladora y diseñadora Valeria Rivera. Ella era parte de su personal en las giras y mantuvieron por años un amor prohibido. Alicia fue un bombazo que J.D. no pudo asimilar. Su hija Manuela había nacido en 2001 y dos años más tarde nació Alexander. Así fue como el matrimonio terminó por destruirse. Por eso nos dio mucha curiosidad el saber un poco más y elaboramos el top 10 de las parejas que se enamoraron durante una grabación y acabaron con su familia. Número 2. David Bisbal y Elena Tablada Cuando David Bisbal puso punto final a su relación con Chenoa y al poco tiempo comenzó a salir con Elena Tablada, España se dividió en dos pedazos literalmente. Todos habían seguido su historia de amor desde que se conocieron en la Academia de Operación Triunfo. Sí, y también después de este famoso desplante donde le volteó la cara y la dejó en ridículo a Chenoa. Pero en fin, por eso se solidarizaron cuando Chenoa apareció ante las cámaras de televisión, destrozada y llorando, pues se había enterado de su ruptura junto con todo el país. En mayo de 2005, durante una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, Bisbal anunció el final del noviazgo con Chenoa. Oye, les pido un poco de respeto, que no lo estoy pasando bien, pero bueno. En ese momento, Elena pasó a ser blanco de las críticas de muchas fans, muchas, muchas fans. David y Chenoa tenían tres años de relación, vivían juntos cuando se separaron, pero al poco tiempo ya estaba formando David Bisbal una familia con Elena y como lo que mal empieza, mal acaba. Este romance tampoco duró mucho. Número 3 Maite Perroni y Andrés Tovar A finales del año 2021, una revista de circulación nacional señaló a Maite Perroni por haberse metido en el matrimonio de Andrés Tovar y Claudia Martín. Todo habría ocurrido cuando la ex RBD se reunió con el productor para un proyecto televisivo. En ese encuentro, este hombre se convirtió en su paño de lágrimas. ¿Por qué? Pues porque ella acababa de separarse de Coco Stambuc luego de siete años de romance. Pasó un tiempo y así gritaron su amor en redes sociales, con un post largo donde negaba a ser la tercera en cuestión. El año pasado se comprometieron y se casaron sin importar los señalamientos. Hoy están esperando su primer bebé. Número 4 Ludwig Capaleta y Pablo Montero Todo el mundo tiene al ver esas imágenes es que Ludwig era una mujer casada. Pablo no, Pablo era un hombre soltero. Otro escándalo mediático, por si recuerdan, señoras y señores, fue el de Ludwig Capaleta y Pablo Montero, cuando los captaron en plenos besos en un lugar que no era ni parte del guión y menos de la grabación de la telenovela Duelo de Pasiones. La actriz pasaba por una crisis matrimonial con Plutarco Asa cuando fue descubierta. No saber qué hacer con tanto, ¿no? Y de no ponerme a pensar en que tenía que cuidar una casa y un hijo y un marido y un trabajo. Ludwig Capaleta hizo Mea Culpa. Se separó del actor por unas semanas y se paseaba con Pablo Montero en diversos eventos. Parecía que nacía una nueva pareja, aunque mal anunciada, obviamente. Pero como dicen, nada en la vida está dicho. Plutarco y la actriz se reconciliaron, dejando al cantante regional como el gran perdedor de la historia. Pues yo me quedé solo, ¿no? No te queda otra más que aguantarte y hacerte un lado, ¿no? Porque es una familia, la verdad. Yo sí estaba muy, muy enamorado. Y no llamar. Bueno, a pesar de los esfuerzos, dos años después, Plutarco y Ludwika se divorciaron. Van las razones, al parecer, el peso de la exposición con Pablo Montero y no pudieron superarlo. Número 5. Patricia Hércolé y Miguel Baroni Sí, y aunque parezca irreconocible ahora, Miguel Baroni protagonizó a Pedro Lescamoso. Pero bueno, en el año 1993, Patricia Hércolé era una de las actrices más queridas y respetadas de Colombia, mijo. Su matrimonio con el actor se vislumbraba entre los más estables de la industria. Sin embargo, un año más tarde, el argentino se le despertó la pasión por su compañera Aura Cristina Geithner, con quien se conoció en la novela La Potra Zaina. Nos metimos allí, en medio del cuento, como niños, y nos dejamos llevar por la historia. Y al final de cuentas, eso no sirve. Eso no es. Eso no es verdad. Baroni, obviamente, fue criticado por acercar a su esposa con su amante en eventos de la empresa y la gota que derramó el vaso. Fue cuando los descubrieron en una playa de Cancún, México. Claramente, el escándalo terminó en divorcio. Patricia, decepcionada, dejó Colombia, se desvinculó de la actuación y se fue a vivir a Europa. Por su parte, Miguel mantuvo una relación con Aura por tres años hasta que conoció a Caterin Ciechoque. Se casaron y viven actualmente en Miami. 6. Gabriel Soto e Irina Baeva ¿Será que estas niñas le cantan a su padre, el actor Gabriel Soto? Es que hace unos días, Geraldine Bazin, su ex esposa, publicó un video donde sus hijas corean a viva voz el tema de Shakira. Solo basta mirar el rostro de la actriz para notar cómo disfruta cuando sus pequeñas repiten Una clara alusión a la hoy prometida del mexicano Irina Baeva. Pero ¿cómo ocurrió esto? Pues Gabriel e Irina se conocieron en la telenovela Vino el amor del año 2016. En este melodrama, los protagonistas no se soportaban y terminan envueltos en candentes escenas de amor. Su química era innegable, pero no tenía por qué salir de la ficción. Gabriel era casado y tenía una familia con la actriz Geraldine Bazin. Su relación parecía ser una de las más estables del medio hasta que Irina, orgullosa a ella, se encargó de hacerle saber que mantenía un romance con él. El siguiente post de ella se leía como Si te dolió lo que ves, vas a ver lo que viene. Eso refiriéndose a que si me había lastimado lo que yo ya había estado viendo, vendrían cosas. Sí, así como lo escuchas. Irina sabiendo que era la tercera en cuestión, decidió hacer público con indirectas en sus redes sociales el amorío que mantenía con Gabriel Soto. Al final se quedó con él y como si se tratara de un premio millonario, lo lució en cuanto evento pudo. Están comprometidos actualmente, aunque la boda parece nunca llegar, pues se la pasan posponiéndola. Y en medio de toda esa postergación, nacen más rumores de una presunta infidelidad de Gabriel, ya que lo vinculan con Sara Corrales. ¿Tú sí sabes que yo te amo? No tanto como yo a ti, Julita. De la misma forma que con Irina, Sara y Gabriel hacen mancuerna en Mi Camino de Samarte. Su química brota por todos los lados. Es galante con ella, le envía flores y regalos, pero no piensa aceptarlo, por el autorrespeto y amor propio que trae inculcado en el hogar. La verdad, yo le agradezco con el corazón a Gabriel, todos sus detalles. Pero pues la verdad, no, no es lo que yo estoy buscando. Soltero, un hombre leal, un hombre fiel, un hombre comprometido. Al principio de su romance con Mark, Jennifer fue señalada como la tercera en discordia en la relación que tenía el cantante con la ex reina de belleza, Dayanara Torres. Sí, claro que sí. Y es que luego de grabar No me ames, el estadounidense se casó con la Miss Universo a principios del año 2000. Con la Miss Universo tuvieron hijos, pero dicen que la sombra de Jennifer siempre rondó su hogar. Uno como mujer confía en que las cosas van a cambiar. Y sí me deprimí, y sí estuve en mi casa en tiempos en que no quería salir. Durante un tiempo, desde el entorno de Dayanara, se dijo que la modelo no quería ni ver ni cruzarse a Jennifer López. Y bueno, solo basta ver cómo se pone cuando se lo preguntaban. Y es más claro que detesta a Jennifer López, que se casó con el salsero solo cuatro días después de que se oficializara el divorcio. Pero al final de todo, karma o no, ninguno se quedó con él. Número 8. Robinson Díaz y Sara Corrales. A ver, curiosamente esta posición sí está dedicada directamente a Sara Corrales. Ella en el año 2009 se vio envuelta en un triángulo amoroso donde se llevó la peor parte. Hasta que finalmente pues caí. Y me enamoré completamente. Bueno, enfrente a la situación aprendí, por supuesto. En aquel momento, un escándalo mediático se asomaba en la cadena televisiva Caracol cuando el protagonista de la telenovela Vecinos y la villana de la historia mantenían un romance clandestino. Adriana Arango era la esposa de Robinson y lo descubrió todo. Lo que pasa es que tú ahora ya tienes toda la plata del mundo y nos podemos dar los gusticos que queramos. Robinson y su esposa llevaban 17 años de casados cuando él puso atención en la joven actriz que recién estaba iniciándose en la pantalla chica. La polémica los llevó a divorciarse. Sin embargo, la pareja pudo superar este momento incómodo y tras 5 años separados, retomaron su relación en un viaje a la India. Número 9. New York Amarcos y Bob Vilarios Este fue el beso de la traición. Y esta otra pareja que se disolvió. La relación entre New York Amarcos y Bob Vilarios fue una de las más polémicas de la década del año 2000, no sé si se acuerdan. Pues ambos eran parejas en la telenovela Velo de Novia, donde el productor era nada más y nada menos que Juan Osorio, en ese entonces esposo de la cubana. Una cosa es que tú quieras ser alcahueta y otra cosa es que te hagan alcahueta. Y yo soy muy piqui con aquellas cuestiones de la infidelidad porque las he sufrido. Decidí pedir un camionino aparte. Según Cynthia Clitvo, los rumores de infidelidad de New York con Bobby era un secreto a voces en velo de novia. Hasta que un día fue el mismo Osorio que dio a conocer que a su esposa mantenía un romance extramarital. Es bien chistoso. Había quien se pasaba yo y decía, ahí va el cornudo. Su dolor por esta traición, y encima en su cara, lo llevó a producir Mi Verdad, una película donde relataba la historia de su romance y cómo es que se enteró que le ponían los cuernos. Y ya vámonos porque se me calienta todo, ya tú sabes. Bueno, más claro ni el agua. Su rompimiento fue un escándalo, pero lo fue aún más cuando al poco tiempo New Yorka se casó con Bobby. La cereza del pastel fue darle a él todo el poder para hacer y deshacer su carrera. Todo lo va a manejar y por qué no, si es el mero mero sabor ranchero. Como quiera, es mi papi, me hace feliz, se lleva bien con mis hijos, hacemos una... La mujer escándalo, como muchas personas lo conocen, sí, por estos videos que estamos presentando, había encontrado el amor en ese entonces, aunque le duró muy poco. En el año 2006 se separaron y empezó a batallar por quien tenía la razón. Hasta la fecha siguen apareciendo más versiones de la ruptura. La última fue que Juan quería impulsar la telenovela de 2004 y no tuvo mejor idea que inventar el romance. Un romance que al principio no existía y solo lo fingieron. Que New Yorka tenía un amante y que era Bobby Lairos el amante. Yo me quedé... No, o sea, fue fingido en el principio, ¿me entiendes? Para darle seguimiento a lo que... El destino de Bobby en la industria no ha sido fácil después de estas polémicas, sobre todo porque fue Juan Osorio quien le brindó su primera oportunidad en la televisión. Mira, él llegó a mi oficina, chavo muy mal económicamente. No me olvido de mis raíces y sé que yo algún día le voy a la puerta y le voy a necesitar. Pues bueno, yo le abrí la puerta. Tras el escándalo, el productor Juan Osorio invitó a Bobby de Televisa y pues desde ese entonces no le iba bien ni como actor ni como cantante. Hoy reside en Miami y hace su lucha para mantenerse en el medio. 10. Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras Cuando el amor acaba, es mejor dejar las cosas por las buenas, como dice la canción de José José, ¿verdad? Esto le pasó a la actriz española Elía Galera que tras publicarse unas fotografías muy comprometedoras de su entonces esposo Iván Sánchez con su compañera de reparto, Ana Brenda Corteras, emitió un comunicado dando por finalizado su matrimonio de 11 años. Es fácil porque es una situación difícil, pero bueno, yo también creo que ya está todo dicho, ya ha hecho un comunicado que yo no suelo hacerlo, me da mucho poder hacer estas cosas. Hace ya meses que estamos separados pido el máximo respeto, por favor, que es como lo estamos llevando. ¿Tienen una relación sentimental, Ana Brenda, y tú? Bueno, pues creo que es obvio, ¿no? De acuerdo. El mensaje difundido por Elía fue después de que Iván confirmara la relación con la mexicana. No obstante, Ana Brenda no se salvó de que la tildaran de manzana de la discordia y aseguró que ella no destruyó el hogar de Iván Sánchez. Yo estoy tranquila, mi conciencia está tranquila. Hay ciertos temas de los cuales, si competen a otras personas, no quiero hablar porque no hablo de mi vida. Iván empezó a salir con la actriz Elía Galera en el año 2006. Ojo, pocos meses después de comenzar a trabajar juntos en la serie Hospital Central. Formaron una familia junto a sus dos pequeñas, pero en el año 2011 se separaron. Tras un año y medio se dieron una nueva oportunidad y se casaron en una discreta ceremonia en el año 2014. Parecía que por fin el matrimonio estaba encaminado hasta que Sánchez viajó a México para participar en lo imperdonable. Así fue como conoció a Ana Brenda y nunca lo perdonaron. Espero que te haya gustado esta espectacular nota en línea de tiempo. Si te gustó no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Quédense mucho. Chao.